¡Pretir negros unidos son Cáceres! Bueno, pues nada, en primer lugar agradecer la asistencia de todos los medios de comunicación aquí presentes, así como los representantes del Club Baloncesto Cáceres y de las diferentes asociaciones que colaboran en este programa social que hoy presentamos bajo el nombre de Marzo 2016, segundo mes de la inclusión. El Club Cáceres, Ciudad de Baloncesto y la obra social La Caixa, lanzan por segundo año consecutivo este programa social, cuya finalidad es favorecer una serie de acciones sociales y ayudar a determinados colectivos en riesgo de exclusión social. Para ello contaremos con la colaboración de diferentes colectivos, fundaciones y asociaciones de carácter local, tales como el Banco de Alimentos, la Hermandad de Donantes de Sangre de Cáceres, así como otras asociaciones y colectivos en riesgo de exclusión social. Este proyecto, que cuenta con la financiación de la obra social La Caixa por un importe de 12.000 euros, se apoya fundamentalmente en tres ejes de actuación. En primer lugar, en colaboración con el Banco de Alimentos, se van a establecer durante todo el mes de marzo diferentes puntos de recogida de alimentos en los que cualquier persona podrá realizar aportaciones de alimentos recibiendo, pues a cambio, una entrada para un partido que jugará al Club Baloncesto durante el mes de marzo. Por cada dos kilos de alimentos se entregará una entrada. En segundo lugar, en colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre, se establecerá un punto de recogida diario y una serie de puntos de recogida extraordinarios donde se podrán realizar donaciones de sangre, recibiéndose a cambio también entradas para poder asistir a un partido durante el mes de marzo. Y, finalmente, como tercera eje de acción de este programa social, se llevará a cabo una acción directa con colectivos en riesgo de exclusión social. En este caso, la intención es que las personas incluidas en estos colectivos puedan disfrutar junto a sus familiares, cuidadores y, digamos, a una experiencia de ocio inclusivo, asistiendo también a un partido de baloncesto. Como hemos comentado, este es el segundo año que llevamos a cabo esta acción social. Ha habido obtenidos unos resultados muy positivos durante el ejercicio pasado. En cualquier caso, yo creo que los datos del ejercicio pasado es mejor que los comenten los distintos representantes de la Nación. Buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Y les voy a decir que este es el sexto año que colaboramos con el Club Deportivo Baloncesto para el año de la humanidad. Y la relación de estaciones que hemos tenido durante estos últimos cinco años, en el año 2011 empezamos con 350 bolsas. En el año 2012 subimos a 476. En el año 2014, 490. Y en el año 2014, 512 bolsas. En el año pasado tuvimos menos bolsas porque nos fallaron las universidades debido a la huelga de estudiantes públicos. En total fueron 460 bolsas. Gracias a ellos, estamos subiendo todos los meses, sobre todo el mes este de marzo, porque, por la gentileza de Caixa y el baloncesto, nos vamos a regalar dos entradas por cada donación. Entonces, los sitios donde se van a entregar las entradas son, hoy día 1 de marzo, en la Facultad de Empresariales. 2 de marzo, Facultad de Veterinaria. El 4 de marzo, en Concenfe. El 7 de marzo, Casar de Cáceres. El 8 de marzo, Escuela Politécnica. El 9 de marzo, INSA, IBM. Y el 21 de marzo, en la Partida de Cáceres. Estos son los lugares de colecta donde se van a regalar las entradas a cada persona que vayan a ganar su sangre. ¿Alguna pregunta? ¿El número de bolsas total de estos años no lo tienen? No lo habilitado. No, solamente el de la compañía. En total, al año, venimos sacando… De las 6. Exacto. ¿De las 6? Sí. No, no lo hemos sumado. No lo hemos sumado. Pero ahora le doy un papel y ya lo… ¿O sea, este año es el sexto? Sí, este año es el sexto. ¿Vale? De los últimos 5 años. De los últimos 5 años, sí. Ajá. Como ha visto, hemos ido subiendo año a año. Y lo haremos subir. Seguir subiendo. Seguir sumando. Seguir subiendo este año, por supuesto. Juan Carlos, ¿tienes algunos datos? Entre otras cosas, porque ya… Con el baloncesto y con la Caixa, casi ya hay una cierta simbiosis. Con el baloncesto llevamos ya 3 años. Lo que empezó en una relación puntual de amistad, de socio, porque yo solo he venido al baloncesto, pues se ha convertido ya en un encuentro anual dentro de la Caixa. Con lo cual le estamos muy agradecidos porque siempre… Ha sido porque ya no es puntualmente este mes de la inclusión, sino que hemos hecho varias veces, durante todo el año, en la pretemporada, en algunos partidos de fuera, ya hay una relación casi de amistad y de simbiosis, como decía. Con la Caixa lo tengo todo. Porque desde que ya la obra social nos ha regalado una furgoneta que lleva a la Caixa y de la cual yo me paseo por Cáceres con toda la alegría del mundo, pues le tengo que agradecer el día a día y cualquier cosa que hemos llamado a su puesta, pues desde luego se han entregado a nosotros. Con lo cual, aquí ya le agradezco a los dos el tema y la unión que tienen con nosotros. En cuanto a la recogida de alimentos, pues la verdad es que empezamos al principio, el primer año que fue el 2013, empezó de una forma un poco que no sabíamos comédula y salió bien, lleno de mucha gente, lo hicimos a través de algunos comercios de Cáceres, pero yo desde aquí ya agradezco al Montadito la posibilidad de la recogida de entrada. Lo vamos a hacer en el Montadito, en la misma sede del equipo de baloncesto y en el banco de alimentos, es que allí mucha gente pues suele ir y así motivamos a para que alguien se deje algún kilillo más. La verdad es que, es decir, dos kilos de alimentos por una entrada, pues es poner una situación muy favorable, pues que nadie dona dos kilos. Normalmente tres, cuatro, lo que le cuadra, o seis botellas de leche que vienen en un pan. O sea que siempre, si se han repartido trescientas entradas, pues no son nunca seiscientos kilos. Vienen hasta rondando cada vez que esto, pues alrededor de los mil kilos. Novecientos, mil doscientos, porque casi lo multiplicamos por tres tres y medio. Por lo cual, pues esas son las condiciones. Y lo importante de todo esto es una gran difusión en todo este evento, para que la gente sepa acogerse y no ande preguntando dónde es difundirlo con vosotros. Y estoy seguro que sea un éxito porque el Cáceres lo merece, la Caixa lo agradece y nosotros estamos a disposición de los más desfavorecidos que de alguna forma es lo que nos trae a ese voluntariado y nada más. ¿La recogida va a ser cualquier día de este mes, la recogida de alimentos? ¿No es como la sangre? No, la recogida normalmente… ¿O tiene días puntuales? Sí, normalmente la pone para cada partido, ¿no? O sea que es en relación con el partido. Por ejemplo, de lunes a viernes, de nueve, y eso está bien inscrito en el panfleto que se edita, que ya lo hablamos el año pasado, de lunes a viernes, pues puede ser en el Banco de Alimentas y en el de Amorés, de lunes a jueves en la sede del Cáceres, y luego en el restaurante Montadito, que es el que de alguna forma tiene más tiempo y dispone de más, pues de lunes a los domingos, de 8 a 23, o sea, durante todo el día. Quien no tiene algún pariente o quien no se da un paseo por la zona del Hospital San Pedro de la Cáceres, y dentro de las condiciones es más favorable que es desde las 8 hasta las 23. Y normalmente se recogen para el partido más cercano. Entonces, si un partido es el viernes este, pues de lunes a viernes. Si es a partir del viernes que se ha celebrado el partido, pues a partir del lunes ya empezamos a dar las entradas para el próximo partido. Sería un poco la interacción a cada partido. Una pequeña matización. Los partidos son el 23 y el 27, el 2 de marzo. Entonces, lo que haremos son de cada dos kilos una entrada. Puede ser para uno o para otro, o si son más cuatro kilos, una para cada uno. Porque la cercanía de los dos partidos de este año nos impide... Como no hay un fin de semana en medio como otras veces, o dos fines de semana en este, pues podemos tener esa opción de dar para los dos partidos que traigan cuatro kilos o tal. Podrían ser esa opción. Ocurre lo mismo con el marzo de sangre. Las opciones son un entradas para cada partido. Encerramos. Gracias a todos, sobre todo a la Caixa, porque sin ella no se podía hacer esto. Como sabéis, el club está abierto siempre a todas las cosas sociales de la ciudad, de la provincia y de la región. Uno de nuestros objetivos principales como club es, tanto como sabéis, la formación de jugadores en la cantera que tenemos muchísimos niños, como los actos sociales y estar siempre pendientes de los más necesitados para darle todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo. En este caso, bueno, ya han hablado de, van a ser los alimentos, donantes de sangre y luego tenemos como el año pasado, que nos salió estupendamente porque, según datos que tengo por aquí, en alimentos se cogieron casi 1.400 kilos. Donaciones fueron para casi 1.380 personas y luego los colectivos, pues fueron casi 500 personas las que se beneficiaron de este mes de marzo. Entre los colectivos que estuvimos analizados van a seguir los mismos, como son Novaforma, Aspace, Aspainca, Don Extremadura, Fesas y Cocenfe. Y puede ser incluso que este año se une a alguna organización más que estamos todavía viendo. Nada, agradecer, como digo, a la Caixa porque yo creo que este objetivo de dar un poco de alegría a esta gente que se lo merece de todo, pues nosotros estamos siempre dispuestos para ello y nada más, esperar que esto dure muchos años, porque no solamente por nosotros, sino porque la alegría que podemos transmitir a esta familia en este mes de marzo, bueno, pues creo que es importantísimo y el club está siempre dispuesto a estas acciones sociales para que la gente, pues por lo menos un ratito sea feliz en la vida, ¿no? Nada más, si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, pues... ¿Entonces estos colectivos van a venir a los dos partidos de marzo? Sí, los jugadores pasarán por las asociaciones, harán visitas a los centros, estarán con ellos conviviendo durante un día allí, viendo las instalaciones, viendo lo que hacen, trabajando con ellos un poquito, y luego pues vienen invitados a los partidos, que serán el 23 y el 27 de marzo. Y otra cosa, ¿qué reserva de entradas tiene prevista en común para regalar a lo largo del fin de marzo? Y limitada, y limitada. Y limitada, sí. ¿El año pasado, por ejemplo, cuantos cálculos de entradas de personas que existieron? El año pasado, ya digo, fueron aproximadamente, yo creo que cerca de dos mil entradas las que se dieron, aparte de la de... que se vendieron aparte sin este convenio, ¿no? Pero sobre dos mil entradas el año pasado, más o menos, se sacaron por estos objetivos. ¿Habrá más? ¿Una matización? Yo quería hacer una matización. Que dentro de las visitas clases hicieron una marca de eventos y estuvieron un día, dentro de su programación física, ayudando a repartir... Y todos los jugadores fueron, por algún momento, de... Estuvieron... Estuvieron colaborando con la de Blanco Levento, cargando cajas, llevando cajas, montando, cargando camiones. Estuvieron un día entero, una mañana entera con ellos, colaborando en... Igual que con donantes de sangre, irán todos también a donar sangre y a colaborar. O sea, colaboramos en todos los aspectos. Tanto jugadores, como equipo técnico, como algún directivo que se precie. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!